Se vendrá otro saque de Diana Segovia, 8 a 5, vamos Panteras, ya me le dice Tich Y Maier sacando la pelota para Jazz, punto, punto de Jazz, que pasa con ese mano hacia afuera, 8 a 6 Como lo hizo en los partidos anteriores, Jazz juega bien sobre las manos de la armadora, tiene que aprovechar que la armadora Y por ahora, siendo efectivo, habrá que ver que pasa con el transcurso del partido Hay que aguantar, ahí está Margarita, bien por Maier tocando la pelota, y si viene Maier hacia atrás, la buscó, las canos, ahí bloqueó, pero ahí allí estaba Jazz Y si viene Jazz de nuevo, hubo dedos, hubo dedos, vamos Argentina, de acá vamos a gritar todos los puntos, 8 a 7 Muy buena la paciencia para reconstruir, para cubrir, también esta pelota de Julieta, buenísima, ahí Jazz atenta Y después el punto llega, con paciencia el punto llega, y trabaja espectacular No es fácil entrar del banco en un momento tan caliente del partido A ver que pasa ahora con ese primer tiempo, bien por las canos, pero está bien la defensa, y castiga, pero llega Rizzo Y pelota en alto, otra vez para que vaya Lina, cuida la pelota de Lina Y se viene otra vez para Margarita Martínez, que la va a tocar, y otra vez está Rizzo, vamos Azul Y saca la pelota ahora, sí, la baja, la Castilla, la voltea, punto, punto de Argentina, esta vez no pudo Gómez, punto de Jazz Como dije antes, hay que recuperar confianza, fuerza, determinación, ese punto viene muy bien Para Jazz, que venía con un par de bloqueos, también mucho con Vicky, jugando en juveniles Saca Bianchi, pelota de Marín, jugada para Segovia, por eso la tiene Argentina Pelota del cielo, Jazz a laburarla, y allí está Gómez que trae todo Y hacia atrás otra vez para Segovia, buen bloqueo de Argentina, esta vez fue las canos Y a seguir, esto es largo, y pelota para, manda, bien por el Ina, limpiando la pelota Mayer, viene ya, van todas, van todas, cae, no vuelve, no, 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 no Junto de Argentina, vamos Argentina, estamos aquí nosotros, mucha gente en la pantalla Deporte B, peleando este partido, 5 a 4 Insisto, Caro, en un concepto, Colombia ha jugado todo el tiempo con el marcador a favor Y sobre todo con buena diferencia, pudiendo lucirse Hay que ver qué pasa si Argentina lo aprieta en el marcador Exactamente Y justamente lo que necesita Argentina, el carácter de las más jóvenes Mirá Mayer, se tira, va todas, esta es Selina, vamos Jazz, punto Punto de Argentina, recupera, 15 a 14 Un buen saque de Bianca Farriol, una gran defensa de Vicky Mayer Se combinaron todas las generaciones para darle este punto a la Argentina Sí, Jazz con paciencia también, trabaja muy bien sobre las manos del bloqueo Vuelve a usar al lateral La posibilidad que tomó con Bulaich Saca Rodríguez, pelota hacia atrás de Marín Para Segovia, hay bloqueo, llega Argentina, llega Rizzo Está muy bien Tato Y se viene Jazz Manos y afuera, punto Lo grita todo el banco Punto de Argentina Que mantiene la ventaja Un poco la vamos a ir frenando también Hashtag Panteras en Deporte B Para que además de sufrir te ganes una camiseta de la selección Y la transpires como ella, como el Ina, como Jazz, que va con ese toque Hubo toque, hubo toque, hubo toque Punto de Argentina, punto de Deporte B Gracias a todos, millones de mensajes Hoy es un día especial, banquennos Plota de adentro, desbloqueo Vamos, Argentina, Marín Y vas a tener la chance, Argentina Vamos con el Ina, vamos con Mayer ¡Vamos con Jazz! Sí ¡Punto! La garra Pantera Con Jazz, Nice Tich Argentina 18, Colombia 11 Y decíamos que no estaba en su mejor expresión de ataque Se le nota porque no es la potencia habitual Pero la cabeza, la jerarquía de la jugadora A pesar de la ventaja Sí, no hay que confiarse Hay que entrar Primero cerrar este set Y después entrar en el próximo Con mucha determinación Como se está viendo hasta ahora Y cuida la pelota de Coneo ahora ¡Y vamos Jazz! ¡Subo toque! ¡Sí, lo vimos! ¡Punto! ¡Punto de Argentina! ¡Cuida la pelota! No arriesga Amanda Coneo Y Jazz castiga ¡Punto! ¡A pura garra Pantera! ¡Vamos! Tercera máxima anotadora con 10 puntos El Ina y Dani Bulaiz tienen 13 El partido que está jugando Yamil Anicetich es descomunal Desde el corazón Pero mucho Sí, necesitábamos recuperar esa pelota con Julieta Que el central vuelva a ser creíble ¡Bombazo de Jazz! ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Punto! La fuerza de esta Pantera Yamil Anicetich El punto es de Argentina Vamos Argentina Un paso y salimos Con Mayer ¡Con Jazz! ¡Puntazo! Jazz que le pide la pelota antes del saque La mira a Vicky y le dice Vení, vení Se agarra la responsabilidad 12 puntos para Jazz Missetich Tercera máxima anotadora El Ina tiene 15 14 para Dani Bulaiz Vicky que apenas puede Vuelve al primer tiempo Fundamental para descomprimir un poco las puntas Buen saque de Argentina Otra vez Va con Gómez Va con Margarita Y allí está Rizzo Vamos Mayer Piense Peque ¡Bomba de Jazz! ¡Punto Argentino! ¡Punto 21! Cada vez más cerca Sigamos Sigamos despacito Descomunal lo de Gianni Zetich Conmovedor lo de Gianni Zetich Todo el equipo argentino ha jugado un partido fantástico hasta aquí Es lo más difícil de hacer lo que está haciendo Jazz Con menos juegos ser muy efectiva Elina Rodríguez Mayer sacando la pelota para Juli Lascano A controlar Colombia Con Martínez Bien por el Ina Bien parada Argentina Se viene Mayer Sacando la pelota Para allá La clava Donde duermen las arañas Se dice en el fútbol Y aquí Y a Milán y Zetich La clava en el ángulo En zona 1 ¡Punto Argentino! ¡22-16!